¡Buenos días! 31 de diciembre del 2019 y posibles entradas para el euro dólar, fíjate que ya pasó la zona que estaba acá, la zona importante, esta era la zona de 1.1170, 1.1165 y ahora, bueno, no ha llegado al punto máximo que era 1.1245, se ha quedado en 1.1238, hay una probabilidad de que llegue ahí y empiece a hacer un rango, pero también hay otra gran probabilidad de que llegue otra vez a esta zona y ahí podemos definir si el precio cae hasta 1.11, 1.1090, así que yo esperaría una vela de cambio, una vela de pivote para hacer una operación ya sea hacia la compra o hacia la venta, hay una gran probabilidad como te digo que llegue al 1.1245 y por qué no al 1.1280 que también es otra zona importante para el euro dólar, pero como siempre no me creas, ubica las zonas, traza las líneas y coméntame cuál va a ser tu operativa con el euro dólar. Gracias. Gracias. Gracias.